¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Vale! ¡Azarra para el mercadito! ¡Gente la mano arriba! ¡Dale, dale! ¡Ok! ¡Dale, dale! ¡Y se la damos en 3, 2, 1! La verdad no me importa si aportas al hip hop rápido, despacio De todos modos este bobos con los de vaquitar el cronos hasta el cansancio ¡Dale! Me toca contra Zaragoza y este rapero acosa Porque en esta batalla está siendo libre al asesinar a Ignacio Al asesinar a Ignacio, yo no tengo ni un palacio Me apellido Zaragoza y te arrebato y te lo mato Te digo una cosa, perro, sabes, soy novato Y si quieres, como lo digo, con el puño yo te parto ¡Dale! Podrías partir con el puño, te falta talento y bastante orgullo Y en Coaxibe te faltaría tener las trabadas que tengo Y que es algo mejor que el tuyo ¡Dale! Imagínate, ¿cómo me va a ganar esta mierda? Si ni siquiera pudo entender que en una barra le enseñé la batalla de Puebla Esta mierda no sé de lo que tú estás hablando Dices que eres el mejor puto, pero te estás trabando ¡Dale! Porque a mí se me va la voz una vez Pero aquí vengo, sabes, lo que aclaren lo dicen los jueces A la madre, y si me trabo, no es porque no esté pesado Es porque pusieron a un acapulqueño en León ¡No mames, estoy bajo cinco grados! ¡Dale! ¡Puta madre! ¡Den gracias a que no me he muerto! ¡Ja, ja, ja! Imagínate, eso es algo cierto Acapulqueño, tienes cara como si te hubieran pegado con un fierro Los dientes, mira, puto, mejor los entierro ¡Dale! Yo los enseño Y tu mirada se ve que tienes miedo, puto, mira tú, a mí no me engañas Me han pegado bastante la vida porque viajo desde el sur al occidente Por eso dices que tengo la cara de fierro En todos lados tengo parientes, así que no importa Mientras me siga viviendo en esto, no va a importar el que quiera pegarme Sino el que quiera venir por mi puesto El que quiera venir por tu puesto, hermano Nadie quiere pegarte porque le da lastima a este pagano ¡Vale! Ok, sé muy bien que yo no la gano Pero aquí sigo puto y lo sigo intentando ¡Ah, síguelo intentando! Aunque te atraveso, salgas mal de aquí No importa, como consejo de experto te digo Sigue en el free Parece que lo estoy estrenando Me siento el Master Chief Llevé a mi morrito al putero Como a Marín ¡Cierra! Si sabes mi nombre es Enrique Que te quede claro, puto, el que te ganó aquí en el ring ¡Dale! Ok, eso no es cierto Pero como quiera estoy contento Una vez más aquí Y sabes que lo estoy así ¡CIEPO! ¡Venedicto en 3, 2, 1 ¡Se la lleva Crono!